El alma cuando encarna, cuando decide bajar a un plano de existencia, toma el colectivo de ese lugar. Se ofrece para venir a transmutar un montón de líneas de conexión que están en contra de las leyes de la naturaleza, que han quedado de alguna manera distorsionadas, que han quedado en zonas de confusión, de obstrucción, de dolor, de incoherencia, y donde el amor no puede llegar. Entonces, de una manera simple de entender, el alma se ofrece para abrirle paso al amor en zonas que tienen que ver con pensamientos, con pensamientos vibracionales, ideas, pensamientos que vibran, que generan materia. Y esa facultad la tiene el alma. El alma tiene una posibilidad de entrar, encarnar y gobierna, o sea, no que gobierne, custodia el corazón, el corazón físico, estamos hablando ya del cuerpo, y ese corazón necesita llegar a diferentes zonas del cuerpo. El cuerpo tiene un mapa, un mapa que es tanto individual como colectivo siempre. Siempre van a estar, siempre en nosotros, en la tercera dimensión va a estar esa combinación binaria, y está en todas partes en el cuerpo. No solamente estas grandes modos de entender qué es lado femenino, lado masculino, sino que en tensión, relajación. Es tan simple como entender, hagan todo este movimiento con el brazo. Hacemos esto, ¿no? Entonces, aquí hay una extensión, y acá adentro hay una contracción, pero si yo lo abro, aquí hay una extensión, y aquí hay una relajación. Siempre estoy en tensión, relajación, en un pulso. Muevo el cuerpo, los órganos se intercomunican, los sistemas fluyen en esta dinámica de movimiento. Contracción, relajación, o prendido o apagado. Siempre, siempre estamos en esa dualidad. Entonces, al entrar el alma a esta realidad dual, queda con su otra realidad en perfección, que yo le llamo al doble cuántico, o el guía, recordándonos el mapa, el mapa de navegación. ¿Dónde está la perfección? Porque cuando hablamos de salud física, inevitablemente tenemos que hablar de salud mental, ¿cierto? Salud emocional, salud social, salud energética. O sea, abarca el holístico, ¿no? Abarca el completo de todas maneras. Entonces, nosotros estamos en una zona, en esta tercera dimensión acá en la Tierra, ¿ya? Donde convergen muchas dimensiones, y esa es la gran facultad maravillosa, la experiencia álmica más grandiosa, que en el cuerpo se encuentran todas las dimensiones. Entonces, yo estoy aquí, como Cote y Uneman, en este presente, pero tengo una memoria de la época de, más allá de Totankamón, lejísimo, ahí le bebé un manotazo a la puerta, y está mi cuerpo, quiera o no quiera. ¿Y cuántos de nosotros nos hemos mirado en el espejo, en meditación, y hemos visto millones de caras? ¿Cierto? Se nos cambia la cara, se nos cambia la fisionomía, algo pasa ahí con el traspaso del tiempo, y también el futuro. ¿Y cuántas veces de nosotros hemos tenido la sensación de vernos a futuro? Y tener una certeza importante de que eso podría ser algo real que va a llegar. Y entonces, en el cuerpo está todo, todo converge acá, y todo se guarda como un gran directorio, una gran biblioteca, pero lo que más a mí me abrió el corazón, porque con sabre el corazón se abre la mente inmediatamente, fue entender que es un ofrecimiento del alma para un colectivo. Entonces, cuando yo estoy en una dolencia, cuando yo tengo una enfermedad, lo estoy haciendo tanto por mí y todos mis compañeros. Y cada vez que dejo que el amor llegue a esa zona, que entre ahí, que penetre ahí el alma, el alma encarna un poco más. Entonces, encarnar no es cosa de un día, ni de una vida, ni de cinco vidas, se demora. Y encarnar, los guías le llaman a la conquista del alma en zonas inexploradas por el amor de Dios. Entonces, es de la mano de un estado espiritual. Digamos que la autosanación y la propia administración de la salud no puede estar descindida del contacto de la sensibilidad espiritual. Una vez que el alma conquista este avatar, esta malla, esta red de información, entonces recién ahí empieza a encarnar el espíritu. Son ciclos de tiempo que requerimos, pero hoy día, en la zona donde se encuentra el planeta, donde está vibrando, es mucho más rápido. Tenemos al doble cuántico mucho más cerca. Hemos acercado las dimensiones. Entonces, ustedes ahí explicaron que para poder sanarnos tenemos que agarrar mucha fuerza interior para que pueda ir corrigiendo de alguna manera, pero es que está mal dicho, amando, así se dice. Para que pueda ir amando a zonas que nunca han sido amadas. Entonces, el alma del humano, o sea, cualquier alma de este planeta, está en una zona de conquista amorosa todo el tiempo. Todo el tiempo está buscando amar. Y todo lo que nos duele, y todos aquellos moretones del alma que tenemos y que se reflejan en enfermedades físicas, mentales, emocionales, es falta de conquista de amor, falta de contacto amoroso. Y ahí es donde operan los milagros, la zona del milagro, la autosanación espontánea, cómo podemos entonces generar una rectificación tan fuerte, tan penetrante que podemos sanar algo. Cuando nos sanamos así, cambiamos de mente. Ya no somos los mismos. Cuando nos sana un algo exterior, no cambiamos de mente. Quedamos iguales. Y podemos tener una temporada de salud y después vamos a caer en otra cosa. Por lo tanto, las enfermedades no son otra cosa que una carta de invitación a zonas donde no hemos podido amar. Y es maravilloso el sistema humano como está diseñado. Porque uno de los órganos más importantes para poder leer estas cartas de invitación, estos mapas de navegación álmica, es la fascia del cuerpo. Y ahí me voy a tener que meter en la fascia que han sido uno de los últimos entendimientos que yo he tenido. Porque había una parte que me faltaba, entendía casi todo, pero había una parte que me faltaba, que es el tema del dolor. Que comprime, que aprieta, que desengancha del campo cuántico. Así que voy a explicar eso. ¿Les tinca? Por favor, sí. Ok. Aquí tenemos varias, ya toqué varios ingredientes ingredientes de un proceso de autosanación. Lo primero es la conciencia del cuerpo físico y su realidad donde convergen estos espacios-tiempo. No necesito viajar a través de una herramienta akáchica o de registro akáchico para recordar la vida tal que me está golpeando en esta. No es importante. ¿Por qué? Porque los escenarios que tengo en mi presente son casi iguales a los del pasado. Me los vuelven a recobrar, ¿no? Yo vuelvo a recrear una historia parecida a mi alrededor para poder entonces generar ese viaje. Lo vuelvo a pisar de alguna manera. Ahora, el sistema que me contiene, que contiene a cualquier persona, es amoroso desde siempre. Entonces, voy a poner un ejemplo súper burdo, pero para que me entiendan, si yo tengo como alma que conquistar, que llegar con el amor al desamparo, ¿ya? Tengo que llegar ahí a penetrar con el amor e inundarlo todo. Voy a tener en una primera vida, por ejemplo, que fui abandonada a los días de nacida, me tiraron ahí en un callejón, alguien me rescató y viví toda mi vida en un orfanato. Esa es una vida muy impactante que quizás pude entrar en unas pequeñas dimensiones, pude hacer feliz algunos días de mi vida, pude entrar con el amor en algunas situaciones, pero fue muy dura la carga, ¿no? El impacto. Entonces, la siguiente vida, quedé huérfana a los cinco años, ya ahí tuve un poquito más de amor en algunos otros días, en algunas otras instancias, pude ir conquistando. Y después, entonces, resulta que ya en esta vida, mis papás simplemente no me dieron la hora, pero los tuve siempre, pero no me dieron y no me pescaron y no me entendieron. Eso es más soft, ¿se entiende? Es más sutil, pero los escenarios se vuelven a repetir. ¿En qué sentido? En que hay atmósferas emocionales en donde esto surge. Entonces, ¿cuál es la confusión acá? No permitir el estado emocional. Ese es otro ingrediente que nos ha inhibido muchísimo la posibilidad de entrar en la autosanación. El diálogo que tengo yo y lo que yo me permita de abrir un dolor. Abrir un dolor significa penetrar la emoción, entrar en la emoción. Entonces, viene este suceso. Ok, yo tengo, qué sé yo, 40 años y de repente tengo una situación parecida en el lugar donde estoy trabajando con otros personajes, pero el jefe se me transforma en papá y otra mujer se me transforma en la mamá y empiezan a aparecer estas atmósferas y yo en el contexto presente no me permito explorar esa emoción porque entra la lógica pragmática que ciega de la multidimensionalidad, no la acepta o no sabe navegar ahí y te dice, pero Cote, ¿qué te pasa? Si ese es tu jefe, ubícate. Si este es tu papá y tu papá es amoroso y no tiene nada que ver con este personaje, pero ahí entra la lógica a discutir y empieza a discutir y a frenar y a inhibir aquella emoción que sale como un volcán. Entonces, cuando estamos en esas emociones incluso fuera de contexto, estoy hablando de lo más trivial porque yo sé que hay personas que tienen contextos súper dramáticos también, pero la mayoría de nosotros nos dan la posibilidad de abrir un episodio que ha calado, que ha quedado como un moretón álmico ahí, en un escenario que está más bien protegido y bien cobijado, en donde yo voy a tener una oportunidad para poder entrar en ese dolor. Entonces, si yo puedo entrar ahí, me lo permito, el cuerpo va a empezar a explorar los caminos de sanación, las posibilidades, y va a sacar a flote, si lo permito también, aquellas historias. Y voy a empezar a tener unos sueños, la psiqui, empiezo a vomitar, empieza la circulación psíquica, que es la primera señal que estoy ante una sanación. Entonces, resulta que en ese proceso, si yo me lo tomo muy en serio y entro profundamente, puedo sanar un asma crónica que tenía desde los cinco años, porque viene de estas otras historias, porque me comprometí como alma a escoger esa red de información, ¿no es cierto?, para ayudarme y ayudar al colectivo. Entonces, ahí hay una clave, que tiene que ver con el traspaso de los tiempos. El cuerpo conserva todo, porque uno jura que terminó con el pasado, y el pasado nos encuentra en el cuerpo. El cuerpo lleva la verdad, de aquellos pendientes que el alma todavía no logra conquistar. Entonces, ahí entramos en una zona que es muy íntima. Cuando logro entrar en mi dolor, en mi absoluta intimidad, que es la soledad bien acompañada ahí del guía, ahí yo siento que el contacto espiritual con el guía, con el doble cuántico, es fundamental porque hace el puente en una triada de sanación, ¿ya? Y esta triada de sanación consiste en mi presente, lo que yo soy, tal cual, sin contarme ni un cuento, mi verdad, que es mi cuerpo, el cuerpo tiene la verdad. Acá está mi estado, mi doble cuántico, trabajando conmigo, que cuando yo estoy en dolor estoy así, y el guía está así, prendido. Y estas dos estructuras, que son conciencia, que es la misma conciencia humana, genera un tercer punto con esta posibilidad de ir a lo espiritual, o... Yo le digo Dios directamente, yo no tengo ningún temor en nombrar a Dios, yo sé que hay muchas personas que entran en contradicción, que les duele, que salen las memorias, ¿viste? Salen todas las memorias, pero llegar directo al puente con Dios. Entonces, el tramo habla de una honestidad brutal con uno, no mentirse en nada, y abrirse en el dolor, porque cuando uno no se abre en el dolor, y siente, es muy fuerte la vulnerabilidad, y no sabe uno gobernarla ahí, o moverse ahí, el cuerpo se contrae, este sistema no se arma, este triangulito no se logra armar, ¿ya? Y ahí también podemos pedir ayuda, podemos decirle a un otro, ¿sabes que tengo este pancito? Esto que recién estoy cocinando, necesito que seas mi puente. Y puede ayudar a ser el puente del guía, conectando con el guía de la persona, y puede ser un sanador, una sanadora, un médico incluso, de medicina, y esto es súper importante porque son tiempos de aunar, aunar a conocimiento, no de separar conocimiento, aunar, ¿ya? Y aquí voy a relatar una historia. Cuando yo tuve mi primera pérdida, no, la segunda, sí, yo tuve dos pérdidas, antes de mis hijos, que me enseñaron muchísimo, que para mí fue la gran, gran biblioteca de información, y sigue siendo, sigue siendo, eso en mi cuerpo sigue, tuve un embarazo tubario de urgencia, de emergencia, fue para un 18 de septiembre, encima, así, después de haber subido un cerro, haber hecho toda una ceremonia en el cerro, bajé al cerro y me fui al cine, así de rajada, inconsciente, de rara, andaba, de poco comunicada con mi cuerpo, ¿no? Y, en el momento que me voy a parar de la butaca, un dolor en un ovario, que yo pensé que era apendicitis, y así toda doblada, me llevaron a la, a la, a la posta, y en la posta, me, me encuentro con un médico, que estaba de turno, yo le digo, ay, cuánto lo siento, no saben cómo me dan pena los médicos, que tienen que atender para las fiestas, me dan una compasión, lo siento tanto, le dije a él, me he enfermado justo ahora, yo pensando que era un apendicitis, así que me iba a sacar el apéndice y ya está, y él me toca la cabeza, me pone su mano en la cabeza, porque ya había, me habían hecho una eco, y ya sabía que era un embarazo, que iba a perder, y me pone la mano en la cabeza, y a mí me entró una cosa, que no puedo explicar, pero fue, él fue puente, el doctor Neira, nunca más me voy a olvidar de él, doctor Neira, en el hospital La Católica, y me dice, tranquila chiquitita, te tengo que decir algo, y dije, mierda, aquí se me viene, por supuesto que me asusté, pero él hizo un gesto, que pude abrirme en el dolor, esa fue la diferencia, él entró con amor a mí, y me sostuvo el chakra corona, me abrió acá, me abrió con la calidez de su mano, el chakra corona, después cuando me contó, me puso la mano en la cara, me sostuvo, y para mí eso fue clave, porque para mí, eso permitió, que yo, abriera todo mi campo, mi cuerpo ya no estaba, en contracción del dolor, por unos segundos, se me quitó el dolor, la fuerza del amor, eso es lo impresionante, y abrí todo el campo, y me dijo, hay un 90% de que tú, pierdas la trompa, completa, y yo le agarré sus manos, y le dije, ni cagando, no las voy a perder, porque estaba relajada, ya me habían puesto una anestesia, seguro, estaba me a volar, pero no importa, ya, pero, estuve en el corazón, yo entré al corazón, estaba acá, fuertísimamente anclada a mi corazón, y dije, no, porque yo voy a ser mamá, porque me dijo, vas a perder una trompa, eso va a disminuir mucho, las posibilidades de quedarte embarazada, pero, lo vamos a lograr, y no sé qué, y yo le dije, no doctor, yo no voy a perder ninguna trompa, y entré a pabellón, antes de entrar al pabellón, vi a todas las personas que me iban a operar, les dije que se vinieron un poquito, un segundo, estaban todos ahí, poniéndose, no sé qué, era de emergencia, 18 de septiembre, todos se querían ir para la casa, pero yo les dije, ¿me pueden dar un segundo? Sí, y traje a todo el equipo médico, ¿me pueden mirar en los ojos? Sí, los amo, les dije, y ahí pum, me pusieron anestesia, y pum, me fui, fueron instrucciones de mi guía, y lo que sucedió, es que no perdí ninguna trompa, metieron una maquinita, una cosa que te hacen por el ombligo, ya que te inflan como sapo, una tecnología muy buena, y que aquí va una camarita grabando, o mirando, como una cámara chiquitita, y de ahí metieron una mini aspiradora, y aspiraron el huevito que estaba muerto, y yo vi todo eso, y vi cómo lo ponían en estos riñones de metal, esa visión la recuperé años después, porque yo hice un encuentro con esa alma ahí, entonces, lo que les quiero decir, que se provocó, según los médicos, un milagro, y me pidieron después autorización, para mostrar este video, a los otros doctores, que hacían esta operación, para poder investigarlo, entonces yo le dije al doctor, que sí, pero que me jurara, que iba a explicar todo lo otro que pasó, que me puso la mano aquí, que me abrió el corazón, que me dio confianza, que pude decirle a todas las personas, que las quería, que las amaba, que confiaba, y que todo eso era fundamental, para que otra vez pudiera ocurrir una operación como esa, no sé si me hizo caso, nunca más lo vi después, pero, lo importante, lo que quiero decir, es que, finalmente, lo que une, si tengo las triadas completas, pero no está el hilo del amor, que una, el puente a la autosanación, a la sanación, o a la virtuosidad de la salud, que todos merecemos, no es posible hacer nada, ¿ya? Entonces, el ambiente quedó cargado de amor, cada uno de los operarios, ahí que estaban, los médicos, qué sé yo, quedaron ahí, en ese estado, y, y creo que esa es la gran magia, así que sigue siendo protagonista, en el tema de la salud, la vibración amorosa.